... ... ... ... Oiga, cuénteme, ¿cómo... ¿Qué fue lo que... Presumimos del que anoche, hoy día en la madrugada, ya entraron, deserrajaron el candado por la puerta principal, deserrajaron la oficina y entraron a la oficina privada de nosotros, reventando la caja de fondos, y aún no hemos hecho la caja, el arqueo, pero más o menos calculamos entre 3 a 4 millones de pesos en efectivo. En documentos no se llevaron nada, ni computadores, hay bastantes cosas de valor, las motos de reparto que tenemos que están a la entrada, tampoco no las tocaron, así que venían directo, parece que sabían a lo que venían. Oiga, parece que esto fue así como con oxicorta, hay un galón de caja. Correcto, según las investigaciones, la policía de la investigación dice que fue con eso, además que se encontraba un balón de los más chicos adentro de la oficina abandonado. Oiga, ¿es la primera vez que les roban aquí o no? En el local, con el local ya es segunda vez, ya que hace unos años atrás entraron también al local de la esquina del mercado y se llevaron una cantidad más o menos de 800 mil pesos. ¿Hay algún seguro comprometido? No hay seguro, luego del incendio que tuvimos aquí en Moncón Rodríguez, se nos vencieron los seguros y ninguna compañía nos lo ha querido renovar. ¿Por el incendio que hubo? A raíz del incendio, y eso que fue un incendio de rebote que no se inició donde nosotros, el local principal tampoco no ha sufrido nunca ningún percance, pero según las compañías... Oiga, ¿nadie vio nada, ninguna persona? No, un sobrino dice que pasó como las tres y media de ayer domingo en la tarde y estaba el candado puesto, así que por eso presumimos de que fue en la madrugada. ¿Hoy día usted en la mañana al llegar se dieron cuánto? A las ocho de la mañana, que no estaba el candado, y ya de esa hora ya vino la puerta ya desarrajada. Muchas gracias. 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 Gracias.